Queridos hermanos, los enemigos de Jesucristo creían que sometiéndolo a la tortura, a la muerte y al sepulcro, quedaba para siempre encerrada y enterrada la palabra y la obra de él. ¿Torturar? ¿Matar? ¿Sepultar? Son verbos que hablan del final. Era el final según los ojos de los hombres, pero era apenas el comienzo según el plan de Dios. Y las lecturas que escuchamos en este domingo al concluir nuestra octava de Pascua, nos muestran precisamente como la resurrección es el verdadero y gran comienzo de una obra ya incontenible. Nos dirá San Pablo, la muerte ya no tiene poder sobre él. Y si la muerte no tiene poder sobre Cristo, tampoco tiene poder lo que conduce a la muerte. Es decir, las amenazas, las torturas, la altanería, la agresividad que se exhibió con tanta abundancia en la pasión del Señor. La muerte ya no tiene poder sobre él. El resucitado es el comienzo incontenible de la renovación de todas las cosas que habrán de tener su cabeza en Cristo. Porque él ha sido constituido precisamente para ser cabeza de todas las cosas, del cielo y de la tierra, como leemos en el capítulo primero de la Carta a los Efesios. La resurrección es comienzo. Y de ese comienzo participamos nosotros cuando nos unimos con fe al Señor. Por eso, el verdadero comienzo de nuestra vida está en el momento en el que le decimos sí al Señor, como escuchamos que le dijo el apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ese es el verdadero comienzo. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Dios, ese es el verdadero comienzo para ti. Las lecturas de hoy nos muestran cómo Jesucristo es comienzo de una obra preciosa, que se extiende a toda la tierra, que renueva a toda la iglesia y que tiene su raíz en el corazón humano. Esas son las tres lecturas de hoy. Repito. La primera lectura nos muestra cómo la obra maravillosa del resucitado se extiende a toda la tierra a través del mensaje de amor y a través de la fuerza, de la eficacia del Espíritu Santo de Dios. Aquellos apóstoles, singularmente Pedro, ungidos con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, extienden sin cesar el reinado de Cristo. Se llega a nuevos y nuevos pueblos, se llega a nuevas y nuevas culturas, se llega a nuevos y nuevos areópagos. Por eso, a través de las obras de curación, a través del mensaje del amor, a través del testimonio de una vida nueva, Cristo extiende su presencia a nuevas culturas, a nuevos pueblos, a nuevos lugares. Esa es la obra del resucitado. El que ame a Cristo, seguramente quiere ser parte de esa extensión de la obra de Cristo. ¿Cómo podemos ser extensión de la obra de Cristo en el mundo? En la medida en que, número uno, nos llenamos del Espíritu Santo. Número dos, somos miembros vivos de la iglesia. Número tres, somos testigos de su misericordia. Eso es exactamente lo que nos muestra la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Primero, llenarnos del Espíritu Santo. Segundo, ser miembros vivos de la iglesia. Tercero, ser testigos de la misericordia. Y así vamos ganando corazones. La gente a veces se burla, la gente a veces nos rechaza, la gente a veces es indiferente. Pero, la luz vence a las tinieblas y el hielo más resistente, nada puede, frente al fuego del Espíritu Santo. Así que, el reinado de Cristo trasciende, el reinado de Cristo se extiende. Y tiene que llegar a todas partes. El apóstol San Mateo nos dice que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y San Marcos, incluso va más lejos en el capítulo 16, porque dice, lleven la buena noticia a toda la creación. Por eso, si tal vez en este siglo se conforma una colonia humana en el planeta Marte, que es uno de los deseos de muchos científicos, es necesario que los niños que están aquí presentes vayan pensando, ¿cuál de esos niños va a ser el primer párroco en Marte? Hay que llevar el Evangelio a toda la creación. A toda la creación. Se supone que hacia el año 2032 o 33 hay una ventana de oportunidad para viajar a Marte. Pero todo indica que la tecnología para preservar a los seres humanos durante un viaje tan largo con la radiación cósmica no da para el año, para ese año. O sea, que va a ser después. Entonces yo hago cuentas, yo miro al Padre Ramón, me miro al espejo y digo, tal vez no alcanza, tal vez no alcanzo. Pero niños que están aquí, o niños que están viendo Cristovisión en este momento, tal vez sí. Hay que llevar el Evangelio a toda la creación. Y cómo se extiende el reinado de Cristo, llenarnos del Espíritu Santo, ser miembros vivos de la Iglesia y ser testigos de la Misericordia. Ese es el mensaje de la primera lectura. Sobre esto de ser miembros vivos de la Iglesia, nos hace énfasis la segunda lectura que fue del capítulo primero del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo más hermoso de ese capítulo primero? Dos cosas destaco. La presencia majestuosa de Cristo. Y segundo, este Cristo vivo que le habla a su pueblo. Nosotros no vivimos, oígase esto, la Iglesia no vive del recuerdo de Cristo. Los que siguen una ideología política fundada por un gran líder, cuando ese líder muere, viven del recuerdo. Viven de los escritos, viven de lo que Él dijo. La Iglesia no vive solamente de lo que Cristo dijo. La Iglesia vive de lo que Cristo dice. Porque Cristo está vivo en medio de su pueblo. Y eso es lo que destaca la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Que la Iglesia no es la guardiana de un museo. La Iglesia no es la custodia de un sitio arqueológico. Simplemente tiene que cuidar, por supuesto, la tierra de Jesús. Para eso está la custodia de la tierra santa. Pero la Iglesia no es simplemente la guardiana de un museo. La Iglesia es la novia enamorada de Jesucristo. Que en coloquio ininterrumpido de amor con Él, puede dar siempre una palabra fresca a sus propios hijos y al mundo entero. La Iglesia vive de la palabra que Cristo le dice y Cristo le habla a su amada, Cristo le habla a su Iglesia de muchas maneras. Singularmente, a través de la acción profunda del Espíritu Santo, la palabra se hace actual en cada uno de nosotros. Piensa esto, cuando tú haces tu lección divina, cuando tú meditas la palabra de Dios, cuando tú tomas la palabra de Dios y la meditas y te llega como una inspiración, como un modo de comprender esa palabra, es perfectamente posible que lo que tú estás recibiendo en ese momento, nunca nadie lo haya visto antes. Porque el Espíritu Santo nos dijo el mismo Jesús, nos conducirá a la verdad completa. Eso quiere decir que la Iglesia no vive del recuerdo simplemente de Jesús. La Iglesia no es simplemente la guardiana del Museo de Jesús. La Iglesia no es simplemente la que custodia los recuerdos. La Iglesia es el altavoz potente a través del cual el Señor vivo y resucitado se hace hoy en nuestro mundo. ¿A través de quiénes? Fundamentalmente a través de nuestros legítimos pastores. Pero como nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el Espíritu Santo obra también a través de su pueblo con múltiples carismas. Y por eso también, a través de palabras que son auténticos don de profecía en medio del pueblo, el Espíritu Santo mantiene viva la presencia del Señor. Es decir, que la palabra que tú recibes, la recibes como una palabra fresca y nutritiva. Creo que a ninguno de nosotros le atrae comer comida vieja. O como decimos a veces en Colombia, comida trasnochada. A nosotros no nos atrae tanto esa comida vieja. No, nosotros queremos ese alimento nutritivo, fresco, lleno de poder y eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, el resucitado por la acción del Divino Espíritu mantiene esa palabra fresca en la Iglesia. De manera que el cristiano no es aquel que se sabe amado en otro tiempo, sino que se sabe amado en el presente. Y sabernos amados por el Señor en el presente es lo que hace que en el presente podamos ser sus testigos. Entonces, llevamos dos puntos. El resucitado extiende sin cesar su reino a través de todos aquellos que se dejan llenar del Espíritu, que son miembros vivos de la Iglesia y que son testigos de la misericordia. Y en segundo lugar hemos dicho que Cristo no es en la Iglesia un recuerdo. Cristo en la Iglesia no es una reliquia, no es un museo, sino que el Cristo vivo nos habla a través de la fuerza de su Espíritu en nuestros pastores y en tantos otros testigos. Pero toda esta obra nos damos cuenta empieza en el corazón humano y es ahí donde tenemos que llegar al Evangelio. En lo profundo de tu corazón, ahí es donde tiene que suceder el Evangelio. Fíjate lo que dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo primero. Cuando Dios se compadeció y reveló su Hijo en mí. Cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Por favor, sopesa, sopesa esas palabras. Cuando Dios se dignó revelar. Padre Ramón nos explicaba sobre el verbo revelar con B corta, revelar, mostrar, manifestar. Cuando Dios reveló, manifestó a su Hijo en mí. La pantalla en la que quiere proyectarse Jesucristo es tu corazón. Ahí es donde tiene que suceder la revelación. La revelación profunda, la que cambia todas las cosas. Es el impacto, el impacto del resucitado en tu corazón. Eso fue lo que le sucedió a Tomás. Y termino con esta reflexión. Se pregunta San Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos. Que Tomás creyó. Si ya estaba viendo. Y responde el mismo doctor de la iglesia. Porque es que lo que proclamó. Fue mucho más de lo que vio. Vio a un hombre resucitado. Y lo reconoció como Dios. O sea que el impacto de la resurrección. Produjo en Tomás el don bendito de la fe. Cristo no solamente estaba ante los ojos del cuerpo. Sino que Cristo estaba por decirlo de alguna manera ante los ojos del corazón de Tomás. Y contemplando y adorando a Cristo en su corazón. Tomás el apóstol escéptico llegó a ser el apóstol creyente. Eso quiere hacer Cristo en ti. Cristo quiere que tú tengas ese impacto de su amor. Que Cristo se revele plenamente en ti. Que tú puedas decir. Como también dijo San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Que tú puedas decir como Pablo. Sé en quien he puesto mi fe. Y estoy seguro que puede custodiar hasta el final lo que le he dado. Es esa experiencia en tu corazón. Es esa experiencia íntima del resucitado. La que hace posible. Que podamos escuchar la voz del Señor en la iglesia. Y podamos extender su voz a todas las naciones.